Música Hey hey, como estan gente de youtube Mr. Maren aqui reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo Sonic Infinity The X Con la nueva actualizacion de Sonic en la pelicula Y Silver, creo que lo añadieron, creo que acaban de añadir a Silver Hace poco, quizas hace un dia o no se Y miren aqui hay un niño que nunca lo habia notado Que es lo que hace este anillo Ok, bueno, ya saben que por lo regular Ya saben que nos esperamos a que se haga de dia Para poder ver los personajes bien Asi que, vamos a ver, primero vamos a ir viendo Los personajes que han añadido A ver si, aaaah Amigos, amigos Tenemos no solo a Silver, tenemos a Silver 2006 Y a Sir Calahad, amigos Se acaba de estrenar Sir Calahad Wow, wow Ok, tenemos mucho que ver Vamos a ver a Sonic Tenemos Movie Sonic Que mas, a ver Creo que no hay nada nuevo, amigos Creo que ya lo hemos visto todo Y Shadow Rider Shadow Este es nuevo, amigos Este es nuevo Añadieron bastantes personajes Que por cierto, amigos Suscríbanse Activen la campanita Dejen su like Porque pronto va a llegar A Sonic Forces Speed Battle Shadow de Sonic and the Black Knight Sir Lancelot Va a llegar A la aplicación Y lo vamos a estar viendo En este canal Así que, que esperan amigos Suscríbanse para verlo Ahora vamos a esperar A que se haga de día Ya se ha hecho de día Vamos a ver Primero Vamos a dejar A Movie Sonic Como segundo personaje Y luego Vamos a ver A los personajes Dejen de Silver Al final Así que vamos a darle Rider Shadow Amigos A ver Vamos a Vamos a A ver Por favor Ya déjame seleccionar Uuuu Amigos Amigos Miren nada más El Rider Shadow Wow Vamos a ver La animación que tiene No tiene animación De patinaje Que extraño ¿No? No recuerdo Que No recuerdo La verdad Si Shadow Riders Tenía Animación De patinaje Cuando estaba En el En el Sonic Riders La verdad No me acuerdo bien Pero aún así Se ve Fantástico Amigos Si Ah Me ha atorado En la mesa Amigos Me ha atorado En la mesa A ver Vamos a ver Si tiene Algún Alguna animación De Cuando no está Haciendo nada Vamos a ver Amigo Wow Esa es Amigos Esa es toda La animación Que hay Esa es toda La animación Que tiene Vamos a ver Los saltos Tiene No No tiene Doble salto Pero tiene Home attack Tiene Home attack Lo cual es Bastante raro Porque Pues no tenían Home attack En el juego De Sonic De Sonic Riders Nadie tenía Home attack Pero bueno Aún así Está fantástico Amigos Está increíble A ver No ha funcionado El home attack O sea Es No es El No es el Home attack Amigos Es el Air dash Ahí está Amigos Si funciona Si funciona El home attack Amigos Ya lo hemos Comprobado Vamos al Siguiente Personaje Amigos A ver Character Select Vamos a ver Silver Yo no he visto A Silver Así que Vamos a verlo Aquí mismo Amigos Wow Y en pose Y todo Miren su estiramiento Que buena animación Amigos Es como la La que tiene Sonic Generations En el mod Wow Puede volar Amigos Puede volar Wow Amigos Tendrá Home attack Silver No tiene Home attack Pero No No tiene Home attack Pero si que Puede volar Amigos Eso es Fantástico Eso es Fantástico A ver Wow A ver No tengo Home attack Como me voy A agarrar A esas cosas Ok Es más fácil Con Silver Es mucho Más fácil Con Silver Vamos ahora Aquí Wow Vamos a agarrar Este checkpoint Vamos a agarrarlo Porque Aquí podremos Aparecer Con otros personajes Vamos a ver Ahora Silver A los demás Silver Amigos Character Select Silver O6 Silver No creo que haya Ninguna diferencia Oh Bastante De hecho Y puede volar Amigos Hay bastante Diferencia Miren nada más Es idéntico Al de Al de Sonic 2006 A ver Iba a ser una animación Iba a ser una animación Vamos a verla Silver Dar una animación Por favor Ahí está La animación Sigue siendo La de Sonic 2006 A ver Digo La de La de Sonic Generations Quiero darle Quiero darle Un vistazo Más cercano Aquí está Amigos Que bien Se ve Que bien Se ve Ahora vamos A cambiar Ah Esperen No hemos visto Las demás animaciones Amigos Su animación De correr Wow Casi nos Caímos Casi nos Caímos Aquí está su animación De correr A máxima Velocidad Amigos Que se ve Super Genial Me encanta Me encanta Como se ve Ahora vamos a ver Ah Eh Bueno Vamos a ver Vamos a ver Más adelante A Silver De Sonic And The Black Knight Esperen Quiero buscar Quiero ir al Bosque Antes Ok Al bosque Porque en el bosque Se ve más bonito El bosque Era por No tengo Ni la menor idea No tengo Ni la menor idea Amigos Sé que tenemos Que encontrar Un puente De madera Vuela Silver Vuela Silver Creo que tendremos Que ir por acá Por aquí Arribita Y por acá Muy bien Muy bien Muy bien Aquí Donde hay un puente De madera Donde hay un puente De madera Significa que estamos Cerca de El bosque Amigos El bosquecito Vamos Vamos Silver Corre Silver Corre Silver Corre Bueno Saben que Vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Character Select Silver Sir Galahad Se nos está haciendo De noche Amigos Pero Sir Galahad Se ve super Epico Miren Y me pregunto Si Silver Sir Galahad Podrá volar Wow Amigos Que fantástico Que fantástico Vamos a tener Que esperar Para que se haga de día Y verlo muy bien Amigos Pero primero Vamos a llegar Vamos a llegar Al bosquecito Y vamos a ver La pose De La animación De Sin hacer nada Amigos Que es ese portal Y esto Amigos Aquí hay un portal Porque hay un portal Aquí Bueno amigos Ya es de día Ya es de día Por fin Y casi olvidaba Mostrar a Sonic De la película Amigos Que les dije Que le iba a mostrar Segundo Pero se me ha olvidado Vamos a ponerlo Movie Sonic Wow Amigos Que buen modelo 3D Y miren Oh Tiene animación Y todo Wow Que pro Amigos Que pro A ver ¿Puede hacer otra cosa? No Me parece que no Pero que pro Se ve esto Amigos Vamos a ver Como corre Wow Sonic de la película Amigos No 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 Sonic de la película Está increíble Amigos Miren esta animación Que buena Y aquí el salto Y no tiene doble salto Pero tiene Coming Ataca Amigos El 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 Air Dash Perdón amigos Me equivoco El Air Dash A ver Vamos a ver si tiene Coming Attack Oh Amigos Si que tiene Coming Attack Y miren Es como si estuviéramos En el mundo De Sonic De la película Amigos Miren Que genial Amigos Que genial Así como si estuviera Sonic saliendo De su casita De De garra larga Y luego al bosque Oh Amigos Hemos llegado A la tierra Ah no Espera Es Green Hill Zone Todavía no llega A la tierra Ahora si A la tierra Buena cantidad De YouTube Espero que les haya gustado El video Si era así Por favor Denle like Compártelo Y suscríbanse No olviden Activar la campanita Y bueno Le mando un saludo A toda la gente genial Que apoya mi canal Comentando mis videos Compartiéndolos Y dejando su like Que están apareciendo En pantalla ahora mismo Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau